¿Cómo se puede observar la causa en el pie? En este caso vemos el eje del pie, en este caso es un eje normal, en que el retropie y el antepie están en un mismo eje. Comparamos con el lado contralateral y evaluamos el eje mayor del pie, que no tiene una deformidad en aducto que genere la marcha en rotación interna. Luego examinamos la tibia, dejando neutra el muslo y el pie, y para eso utilizamos un ángulo clínico que es el eje mayor del muslo y el eje mayor de este pie. Normalmente esto genera un ángulo que se abre hacia exterior, hacia afuera. Comparamos con el lado contralateral y evaluamos este eje imaginario del muslo con el eje imaginario del pie, y esto forma un ángulo que se abre hacia afuera. Finalmente, el segmento muslo, podemos evaluar la cadera en la rotación interna de ella, que es un condicionante de marcha con los pies hacia la línea media. Evaluamos la rotación interna, que en el caso de Sofía es máxima, 90 grados. Comparamos con el lado contralateral y vemos que la cadera rota en 90 grados.